Música 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 Ay le toca a vos A ver para el sorteo Ay le toca a eso Ay le toca a eso Es Pedro A ver Está real No se salió El resto de las camas Pero Mori, mostrá Che, pero eso ya teníamos la cama grande, boludo Pero hay dos camas grandes ya Vamos a hacer el cambio de cabaña Porque la otra es más grande No, que se resisten Papá, venimos a la cama La abuela ya había comprobado Toda la heladera Acá hay sábanas Se va de la casa Chao Chao, la echamos Bueno, el año pasado casi ¿Cómo te preparas para este día de playa? Si vas a hacer así Bueno, estamos listos Está el día horrible Pero muy guay Feo, frío Para jugar unos strikes Si uno ha perdido unos strikes ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué frío! Frío de morir, sí ¡Aaah! 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 A ver el día de playa ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, una selfie! ¡Bueno, para! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren el atardecer que tenemos! ¡Está sediento el...! ¿Qué querés? Un vasito de Cami que le regalaron Se quiere armar un fernet en un vaso que Camila le va a costar Bueno, esta noche vamos a comer asado Sí, los asados se hacen los boludos Están todos adentro Ahí está Agustín, Agustín trabaja ¿Qué está haciendo? Con las papas Y ya están boludeando, básicamente Abuela, mientras tanto, cuadricando ¿Vos? ¿No tenés nada de frío? Sí, pero estoy Tenés dos buzos, pues Ni puta idea de hoy Bueno, acá estamos vos ¿Dijiste que íbamos a comer asado? Sí, sabemos ¡Eh, eh! Mirá donde hicimos un fernet En el azucarero Tenía harina Haciendo el asado, con altas expectativas de que no me va a salir Ah, la verdad es que yo tengo un café porque nada, lo estoy acomodando un poquito Después les cuento que rico me salió Dejá de mentir, Pedro ¡No! Fijate cuál está más alta ¿El 7 de oro o el 3 de la espada? Pensaba que era 7 de espada ¿Te lo dices? ¿Qué? Un placer Mirá No 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 Enrique Ahora comemos La Loli No, pero cambia el tema La Loli Conozcan a la Loli La Loli No basta No, pará, gordo Despacito Despacito Eh, pasito Eh, pasito Eh, pasito Mira, mira, mira Eh, viste Acá En esos paruntitos de allá Son los barones Probando la pilota Por acá tenemos el sector Solarium Dale al sol Con parte de sombrillas Lo importante es protegerse para el sol Como uno pueda Nos vamos A comer Vamos, vamos La bondiola siempre fiel Al dominio Estaba desesperada Andá a meterte Unas palabras De este día Mucho viento Mucho viento la concha de la vera Muy negativo Y ayer nos tocó un día anugulado Así que hoy Está comparado a ayer Y mañana Nos vamos Pero a la mañana Venimos a la plaza Un saludo Ah bueno Pedro no llega Saluda La pelota, la pelota Va por acá Agarra papá Agarra papá Saluda a la cámara Va Pedro Pedro Juega por acá Papá, papá Pedro Para que te traje Pedro Gana Eduardo Empieza el partido Número 2 El Pela Al lado de esta Y es todo frío de River Ahora va Saca Pedro Agüero 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 la pelota El Pela El Pela Es que está casado Acá está la vieja Agustín Agustín Agüero 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 Estamos esperando para el atardecer Un hora Falta... Falta... Falta menos de una hora Para que acá Son los atardeceres más lindos Los de monte hermoso Porque monte hermoso se llama De sol a sol es porque ves, cuando sale el sol y cuando se pone el sol. Y hay pocas playas en Argentina que pasa eso. Así que no se pierdan Montehermoso, vengan al barrio Las Dunas a nombre de sol, 20.000 días, y venís a nombre de sol de un 10% en alojamiento. Así que bueno, Calle Los Delphines. El baile de Conflor en la puesta de sol. Bueno, comimos y vinimos al centro, hace un frío tipo de invierno, miren, mola. Tengo un sueldo de una campina y hace mucho frío. Vamos a morir. Dani, muera. Adivina aquí el sol. ¡Suscríbete al canal! en esa y en esta y ahora las chicas esta es la A, aquella es la B claro en 0,5 grados y cada vez es el último día claro, ya nos vamos, todos sin amor bueno ahí está lavando todo después tenemos mi cama acá uno de los conductores el tender, muy estético con masas colgadas baño un kilomo también y ahora escaleras, subimos vengamos vamos y acá terminamos subir y acá es la pijamada todos colchones tirados vamos a hacer una cucheta que no duerme nadie ahora duermen Simón, Lucas, Mola Sol y Peña bueno y eso fue el tour nos vamos a la playa nos vamos a la playa no no sé que estás entreguido en otra cabaña si, si hablemos, hablemos, ese es todo ¿qué tal? el conductor 10 puntos el conductor nos va a llevar hacia la playa miren que lindo día hoy es un poco tarde ¿qué hora es? recién llegamos y encajó el auto hola chicos, por acá nos recortamos un día hermoso en la playa hermoso y ellos encajan el auto vamos a la playa chicos arriba estamos yéndonos acá fuerza chicos que un día también nos enterramos seguimos intentándolo bueno, puede pasar chicos vamos equipo hay otro auto atrás, cuidado lo logró ella ella fue la unidad de aporto algo que va a dar la pena bien, mirá Sol como lo resolucionó está re grandito como este fue? autoestimonio ah, todos se hacen cargo del logro de sacarlo se están retribuyendo el logro pero fue tuyo el segundo que logra sacar la cámara va el pelas otra vez volvió el pelas el mejor relator de fútbol el extraño argentino ahí está Julieta mira, déjame arriba qué mala que sos qué mala que sos Julieta qué mala que sos se van, nos pedimos chau los vamos a extrañar nos vamos nos vamos saluden chicos enojados porque no compramos juguetos por vos paramos a hacer una comprita a ver más y vos compras acá no es mejor igual yo también la está pasando re bien la que me pasó ay no, te pasó no, no no va bien porque no te damos más mal no va bien poner más mal después sigo yo tomando sigamos dejamos las cosas y nos estamos yendo a comer una hamburguesita a la YPF a la espera del peligro pero ya con su coca y nos da con su coca muy amigosa la que me gustaba leila mb me gustó que me gustó que me gustó todo la la la